Anota estos tres secretotus para salir de apuros cuando estés cocinando. Sé creativa con tus desayunos, añade las verduras y revuélvelas. Si quieres que te queden aún más cremosas y sabrosas, agrega un poco de queso crema y mantequilla. Desayuno rápido y fácil. Coloca las verduras en un plato hondo con dos cucharadas de agua. Mételas al microondas y estarás listas entre dos a cinco minutos. Si te gustan las verduras crujientes, pon un poco de aceite y saltealas por unos minutos. Échales tus especies favoritas. Mira el resultado y solo en minutos. Agrégalas a tus guisos o estofados una vez que estén casi listos, ya que están precocidas. Así ahorras tiempo. Ponlo en ebullición a fuego lento y deleítate con el sabor. Imagínate la cantidad de opciones que tienes para ahorrar tiempo y dinero con estas nuevas presentaciones. Probado y comprobado, cuando pruebas productos totus, te quedas.